Se llevó a cabo la semana de la belleza en Liverpool, donde Gary, nuestro maquillista estrella, realizó un maquillaje natural con los productos de la marca Clarance. Comenzamos preparando la piel con un suave maquillaje. Ahora, con suaves movimientos, aplicaremos el corrector en la zona del párpado móvil y en la zona de la ojera. Aplicamos un poco de polvo para matizar. Para dar luz en la mirada, comenzaremos aplicando un maquillaje en crema en color champagne. Ahora, con un tono mocha, aplicaremos del ángulo exterior hacia nuestra ceja y difuminaremos. Y con un tono neutro, aplicamos en la zona del medio de nuestro párpado móvil. Recuerden que es importante perfilar nuestra ceja. Además, es importante corregir nuestro párpado inferior. Ahora, para dar color en la mirada, aplicaremos delineador en color azul. Aplicamos rímel y además un poco de sombra debajo de nuestra línea de agua. Aplicamos blush en nuestras mejillas. Delineamos nuestros labios y aplicamos un poco de color en nuestra boca. No se pierdan nuestras otras cápsulas de belleza, solo por Estudio Q.